Bailar es recrear el espacio con el lenguaje del cuerpo, bailar es expresar tus sentimientos no por medio de un texto ni de un papel, ni con palabras, sino con tu propio ser, cuerpo y alma, es hablar contigo y con tus espectadores, haciéndoles a ellos y a ti, imaginar, dudar, pensar, imaginar nuestros pensamientos ansísticos, dudar sobre todo aquello que están viendo, jugar con el ambiente, las luces, sus asientos, sus vecinos, pensar en el tiempo, el espacio, la existencia, en entretenerse y divertirse es entrar en un hueco donde el caer no podrá salir, porque te atrapa, te distrae y te anima un remolino que te hará su presa, tu mejor amigo, su conejillo de indias, tu lugar, su momento, tu espacio para resguardarte del mundo que te hiere te sorprende y con mayor fuerza y exigencia que este lado es todo para ti un enorme mar donde te puedes ahogar, o si lo prefieres así, descubrí dentro de él y con él lo que deseas en verdad un mundo hecho para ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!